Mario Vaquerizo y Alaska han reaparecido juntos y de la mano recientemente en el concierto de Iggy Pop, que ha tenido lugar en el Teatro Real de Madrid, una cita muy especial en la que han coincidido con otros famosos como Manuel Fuentes y Manuela Velasco, la pareja demuestra que no deja de estar en la agenda cultural de la ciudad, a pesar de sus muchas otras ocupaciones. Pero, ¿en qué punto se encuentra su relación? La pareja no ha tenido reparos en aclarar por tercera vez que los dichos sobre una presunta crisis matrimonial son solo rumores y que, incluso todo vino de un usuario de TikTok que hizo alarde de un datos falso sobre la pareja. Muy sonrientes y derrochando complicidad, Alaska y el reconocido actor español dejan claro que están más unidos que nunca. En esta intervención, Mario Vaquerizo y Alaska han vuelto a recurrir a su gran sentido del humor para responder a todo lo que se ha dicho sobre ellos. A lo mejor y por la mañana podría haber separación, pero de momento no, que va, comentaba el humorista para luego hacer referencia a que sí ha habido momentos en los que han mostrado posiciones distintas pero todo se ha resuelto con el amor. Los carácteres de uno o del otro no pueden con el amor que uno siente. Apenas hace unas semanas, el artista español celebró sus 48 años y daba claras señales de que los rumores que rodeaban su relación eran completamente falsos. No me he divorciado, comentaba, para aludir a que el amor por su mujer está intacto.